Buenas tardes, pueblo televidente. Es un placer, ¿verdad?, estar aquí con Deyanira Carpio. Para mí es una honra decirles a ustedes que la educación financiera es entender cómo funciona el dinero en el mundo, cómo se obtiene, cómo se distribuye, cómo se administra y, de hecho, cómo se dona. Y mi recomendación hacia el pueblo acerca de las finanzas es que cada día hay recesión económica, Deyanira. Cada día hay muchas crisis y la administración es el control del 100% de las cosas. Con relación al dinero, nosotros también debemos tener un dominio propio, que es el control del dinero. No que las emociones nos controlen a nosotros, no que el dinero nos controle a nosotros, sino que nosotros controlemos las emociones y el dinero. ¿Y cómo hay recesión económica si se ve que hay dinero circulando, la gente está construyendo, se abren negocios nuevos? Mira, Salomón dice en la Biblia que la sagacidad es del joven, la inteligencia, la sabiduría, la ciencia. Nosotros tenemos que pensar en ideas de desarrollo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos documentales, nos transportamos a países desarrollados y traemos esas ganancias o beneficios a nuestro país que es desarrollado. Por eso tú ves que personas son innovadoras, no solamente porque viene de la nada una idea, sino que se documentan a través de los libros, a través de documentales financieros, espirituales. Y de hecho las ideas vienen ahí y por eso hoy son ricos, millonarios, si no es casualidad. Por ejemplo, nosotros estamos en un establecimiento comercial, es un café, en el edificio Conrado, en el segundo nivel, que es nuevo. O sea, un concepto diferente. El propietario al parecer se arriesgó, no le importó que haya recesión económica. Sí, mira, en Santo Domingo yo hablaba con él. De hecho es una idea que nosotros siempre hemos venido viendo. Faltaba en Igüey, que es por ejemplo el éxito. El éxito es tu crear un producto que no exista en cierto escenario. Él fue el primero. Entonces al final de la jornada él tiene un mercado solamente para él. ¿Por qué? Porque pensó un poquito más de lo que muchos no piensan. Por ejemplo, él fue a Santo Domingo. En Santo Domingo está esa idea. Él viene y dice, bueno, pero en Igüey no está. Y frente a un mercado, vamos a decir, gubernamental, bueno, pues este es el negocio que va aquí y aquí está la abundancia. Sí, pero hay personas, con relación a la inversión, hay personas que tienen una X cantidad de dinero guardado, por ejemplo, 25, 50 mil pesos. Dicen, no, yo lo voy a dejar ahí porque eso por si pasa algo. ¿Es prudente esa decisión? Bueno, mira, el conocimiento es la facultad de entender cómo funcionan las cosas. Con relación al dinero, el conocimiento con el tema de ahorros e inversiones es importante tenerlo. Si tú no conoces dónde tú vas a colocar tu dinero, pues yo como asesor financiero, yo te recomiendo que no lo hagas. Porque por el desconocimiento, que entonces cuando tú careces de alguna información, de una cosa, pues fácilmente tus ahorros, tus inversiones, de mucho tiempo los pierden un solo día. Por ejemplo, de Yanira, vemos muchas compañías de estafas. En este país ahora mismo hay una tendencia de estafa. Entonces, ¿por qué suceden las estafas? Porque una persona que quiera captar dinero no te da una idea en tres minutos lo que ellos hacen. Ahora, ¿dónde yo invierto? Donde una compañía tenga más de cinco años de experiencia. Donde el dueño sea una persona con principios y valores, conocido. Y donde él me puede explicar en tres minutos de qué trata el negocio y que yo le entienda también. Ahora bien, ¿dónde yo coloco mi dinero? Donde yo estoy seguro. Eso es conocimiento. ¿No tiene negocios piramidales? No. ¿No ofrece mucha ganancia en tan poquita? Bueno, dice la ley que a mayor ganancia, mayor es el riesgo. Y a menor ganancia, pues menor es el riesgo. Yo prefiero ir a aperturar un certificado financiero en un banco si yo no estoy seguro en ningunas inversiones del negocio. Porque el sistema está volátil. Muy volátil. Y una persona que no tenga ningún tipo de crédito en bancos, que nadie lo llame, o por ejemplo que tenga una tarjeta de crédito, ¿cómo puede hacer que los bancos se interesen en él y así poder invertir el dinero? Bueno, a Hipólito Mejía le hicieron una pregunta, que por qué los americanos no les saldan la deuda eterna a República Dominicana. Y él dijo, porque existe, carecemos de algo que se llama credibilidad. Y tú de Yanira viste cómo sucedió entonces eso de los políticos que cayeron en la corrupción, porque no eran creíbles. Entonces, los americanos son psicólogos, analizan el mercado. Yo, por ejemplo, como financiero, para yo colocar dinero en una entidad o en una persona, pues yo me fijo en quién es, cómo son sus valores, sus valores, sus principios. Entonces, en ese sentido, pues esa es mi recomendación. ¿Credibilidad? No tengo tarjetas de crédito, no tengo capital, pues yo aprendí de una mentora que se puede hacer un dinero positivo. ¿Qué es el dinero positivo? Si yo tengo este anillo, no tiene un valor sentimental o espiritual, pues yo hago un capital con él, vendiéndolo. Y comienzo mi pequeño emprendimiento por ahí. Pues, ¿la recomendación final a las personas? Bueno, recomendación final, la cultura financiera es la decisión sabia que usted hace con el dinero, la sagacidad, la estrategia. No viene de la nada. Documentese, el que lee no lo cree todo. Cuando usted lee, entonces su mente se desarrolla. Dicen algunos que usted tiene el 10% de sabiduría mental, ¿verdad? O de ciencia, pero si usted lee muchos libros, usted va a adquirir conocimientos de personas y ese 10% suyo se va a elevar. Y hasta, dice la Biblia, que usted puede alcanzar hasta el 100% igual que Jesucristo. Entonces, mi recomendación es esa. No lo crea todo, documéntese y tenga una fórmula diaria, la formación y la producción. Y léase el libro siguiente nivel de su autoría. Claro que sí, el libro siguiente nivel, si usted se fija, tiene una botella rota. Eso es porque pasó del estancamiento a la libertad financiera. Cuando algo se rompe, es que el estancamiento se rompe. Entonces, yo sé que usted quiere libertad. Entonces, si vives hoy en un estancamiento, o si no vives en el estancamiento, este libro te ayudará a cómo administrar el dinero del 0 al 10. De hecho, dice aquí, 5 años con el mismo salario. Sin embargo, han aumentado mis ingresos. O sea, Dios me dio la sabiduría necesaria para convertirme de empleado a emprendedor. Así que, con este libro, yo sé que tú también puedes. ¿Y asesoría financiera en la calle 27 de febrero? 27 de febrero, edificio Roque. Nosotros estamos ahí en consulta financiera, asesoría financiera. De hecho, tenemos un taller que comienza el lunes, del 5 al 8 de junio, de 10 a 12 y de 2 a 4. El horario que usted prefiera, matutino o vespertino. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Un placer.